En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, voy a echar ahora este agua bendita para bendecir como es tradición y esperar la bendición de Dios para nuestros campos, para que produzcan, para que podamos alimentarnos todos y se puedan alimentar también todos aquellos con las circunstancias que necesitan. Música 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 Música